¡Aplausos! 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 Compre por el molabinatal No hay tabacos No hay marchantas No hay domingos Sin rebajas Bajas por nochescos Baja el chopper Baja, no se pase usted del alza ¡Ley! Traigo a todas las razas De la guardia orirista pa' largas No te metas con la banda Pinche lacra ¡Dónde está la policía del karma! ¡Ya murió! ¡No nos volvió en un avión! ¡Aplausos! Comparo el ser mayor ¡Un avión de Richardson ¡Aplausos!